por favor pero acuérdate que él está siendo un personaje él no nos ha querido decir cómo se llama vamos a seguirle la corriente señoras y señores hace su entrada el nuevo superhéroe que se va a presentar aquí ante ustedes adelante señor superhéroe soy yo el capitán el capitán que ya lo dije el nombre fue como un eco que yo el capitán el capitán sí soy yo el capitán le hablo capitán cuéntame cuáles son sus poderes por qué es usted un tipo poderoso por qué se le conoce a usted como un superhéroe heroico bueno por ejemplo es que yo soy el hombre más cogenú que hay por ejemplo yo fui la inspiración para que inventara la metralladora la que la metralladora explíquese explíquese capitán una vez yo pedí el calzoncillo y desde ese momento esos calzoncillos le llaman boxer sí wow este es un jodón un jodón yo soy el famoso baile de marco jackson caminando para atrás ¿cómo se llama? el moonwalk ajá yo lo hago pero para adelante yendo para adelante o sí porque yo soy capitán los océanos estén formados con las lágrimas de mis enemigos o sí los otros superhéroes son una vieja de los míos ¿cómo va a ser? los otros superhéroes me sirven a mí los otros superhéroes trabajan para mí ¿quiénes? por ejemplo el que me fumilla en mi casa el spider man el hombre araña el hombre oye cuando yo voy a mear en la oscuridad me alungo con flash el que me plancha la camisa es idon man el hombre plancha wow usted es capitán tantán ¿quién es? usted tiene archienemigos ¿cómo es? ¿enemigos? ¿qué le llaman? oh sí sí yo tengo dos grandes archienemigos ¿cuáles son? uno se llama Ozono pero ya no vuela porque le hizo un hoyo en la capa ¿te le han gravido del hoyo en la capa de Ozono? eso fui yo ¿con qué le hizo el hoyo? con el huevo del capitán tantán ¿y cuál es su otro archienemigo? el que tumbó a las dos gemelas ¿cuál es? musulmán musulmán eso no es igual ya soy el capitán tantán y recuerden más aventura ventural con este super heroe con el super heroino capitán tantán me voy volando me voy volando volando por todo el país volando por todo el país volando por todo el país agárrenlo capitán tantán señoras y señores qué maldito super heroe cuando comenzó a volar yo le sacó un spray de eso se fue volando capitán tantán qué bonito qué lindo lo sacó un spray chau por todo el país mayro el co lo sacó un spray eso